Estaba en el sol quemándome, deseando una vida La niña que está mirándome, tratando de decirme Las cosas buenas no se irán, es uno el que se va Las cosas buenas la más Un auto llegó, buscándola, pero ella no quiso La niña volteó y gritándome, trató de decirme Que cuando encuentre un corazón, lo escuche palpitar Y no lo vaya a afectar Mira nomás, el sol no quema tanto Y tú llegaste al fin Las cosas buenas no se irán Estaba en el sol quemándome, deseando una vida La niña que está mirándome, tratando de decirme Las cosas buenas no se irán, es uno el que se va Las cosas buenas no se irán, es uno el que se va Las cosas buenas no se irán, tan